La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Canirac, afirmó que tras de obtener un amparo que protege a más de 2.000 restaurantes en todo el país en contra de la Ley General para el Control del Tabaco, se abre la posibilidad de que el gobierno federal rectifique y envíe un nuevo proyecto de reforma sobre el tema, afirmó el dirigente nacional del sector, Germán González Bernal. La ley antitabaco prohíbe fumar en espacios públicos y en otros lugares de concurrencia colectiva, como estadios, plazas, parques, playas y hasta hoteles. La Cámara impulsó que las empresas individualmente se ampararan y generamos algo así como 2.500 amparos, pero como ustedes saben, la Cámara también se amparó y la Cámara tuvo una suspensión definitiva para todos sus agremiados que nos dieron hace tres, cuatro semanas. Y a partir de ahí, quien esté afiliado y tenga las condiciones físicas y los espacios puede subirse ese amparo y va a poder hacer uso de esas zonas de fumar todavía. El líder nacional de los restauranteros argumentó que en el juicio de amparo, ellos explicaron que ya cumplían con normas que resguardan el libre desarrollo de la personalidad de las personas fumadoras. El juicio aún está en revisión y los restaurantes lograron una suspensión legal que permite dejar sin efecto las reglas. Lo que pasó es que se suspende, se suspende la aplicación en lo que los juzgados deciden el fondo. Yo creo que lo más posible es que la autoridad vaya a reponer el proceso, más que se suspenda o lo quite, lo van a repensar y lo van a hacer. ¿Cuándo? Pues depende de ellos. Lo van a tratar de hacer, por lo que entendemos, van a tratar de ir otra vez al Congreso a hacer, a reponer una versión reformada de la ley, digamos. La Cámara de la Industria Restaurantera señaló que la suspensión legal protege a los negocios que se incluyeron en el juicio. Sin embargo, los restaurantes que no lo hicieron pueden interponer el recurso legal por su cuenta. Con imágenes de Juan González, UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.